¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué deseas? ¡Hola! ¿Un libro para niños? ¿Eh? ¿Un libro para niños? ¿De qué te gusta los libros? Me gusta la niña dinosauria. ¡Hola! ¡Buenos días! Sí, un libro para niños. ¿Eh? ¿Un libro para niños? ¿Eh? ¿Qué es así de vestido? ¿Qué es así de vestido? ¡Este es el libro de tu hijo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Fueron los mismos! ¡Es el mismo libro! No hay libros para niños o niñas. Solo hay libros para soñar y crecer. No hay libros para niños. ¡No hay libros para niños! ¡Oh, bueno! ¡Uno hay libros para niños! ¡Oh, bueno! ¡Por ti, María! ¡Para un libro de mi vida! ¡Ahora! La igualdad de género es que no hay diferencias entre todos. Un chico puede ser valiente y una chica puede jugar al fútbol. Carlota y para mí la igualdad de género es que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Soy Paula y para mí la igualdad de género es que todos tengamos los mismos derechos y deberes independientemente del sexo. Me llamo Sabela y para mí la igualdad de género es que los hombres y las mujeres pueden hacer las mismas cosas sin que nadie se lo impide. Me llamo Silvia y para mí la igualdad de género es que las mujeres y los hombres tengan el mismo derecho. Me llamo Silvia y para mí la igualdad de género es que no puede haber una línea imaginaria dividiendo chica o chico. Gracias por ver el video.